La gente está gozando, está gozando, vamos a echarle algo movidito Un saludo pa' mi compa Tito ¡Órale! ¡Ah no! ¡Salud pa' el compa Tito! ¡Al compa Pelotero, al compa Culichi, al compa Pelón! ¡Ale va, compa! ¡Compas! ¡Échale gana! ¡Compas Mayito, a mi compa Chacito! ¡Échale gana! ¡Mi compa Nene! ¡Échale compa! ¡Échale! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! A mí me dicen el camaleón Por un cambio de color Por otra situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Por un cambio de color Por otra situación yo tengo un color mejor ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! Camaleón, camaleón, camaleón. Yo soy el camaleón, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!